Intermedio 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 Estamos de regreso a Intermedio ya saben todos los boletos que tenemos pero también nos gusta ir sus comentarios que digan que guapa esta Elan que guapa esta Miriam, que guapa esta Moni que notan que notan de nuevo en Miriam Cállense públicamente todavía no No pasa nada gracias ¿Tú te operarías algo Elan? No la verdad no Eso decía Miriam Que bien el atún Que bueno porque si yo hubiera salido que duele Oye, estamos platicando pues del éxito del éxito que has tenido internacionalmente y de que te sorprende que cuando regresas a Guadalajara todo el mundo Estás aquí La cosa es que yo creo que no creen hasta que me ven aquí que realmente soy de Guadalajara Ayer llegó un chavito Oye, ¿de veras eres de Guadalajara? A ver, di esto Así como que piensan que me sé ciertas palabras, ¿no? De hecho, llegó con guaraches y trenzas Tienen una imagen frente al público Por supuesto Llegó a las tortas ahogadas y a cometer carne en su jugo ¡Ay no, David! ¿Qué es eso? De hecho, te estaba platicando con el amor Estabas platicando fuera del aire Que yo creo que ya no te... Digo, tú como artista yo creo que ya no te das cuenta del éxito que puedes llegar a tener O sea, a ti te gusta lo que haces Escribes las canciones Las interpretas Pero estás comentando que llegas a Australia por ejemplo y dices ¡Guau! Escucho mi rola Sí La gente le gusta y se la sabe Exacto Y no te das ya como que... Ya no te das cuenta pues de eso O las colaboraciones Exacto O sea, por ejemplo lo de Slash, ¿no? Que fue así como algo increíble Que estando en el estudio con él Fue así como... ¿Cómo? ¿Tú sola te pellizcabas? No, de verdad, en serio que sí Porque el primer concierto Al que fui en mi vida Fue de Guns N' Roses, entonces... ¿De verdad? ¿Aquí en Guadalajara? Sí, aquí Y entonces haber estado ahí Fue así como que, ¿qué? ¡Estoy con él! Sí, ¿no? Y hablando... A ver, déjame ver tus ojos ¿De verdad? Como para que te pellizques, ¿no? Casi, casi ¿Pero qué sucedió con esta colaboración? Este, pues sigue ahí ¿Quién te lo presentó? ¿Cómo fue el contacto? Ah, ok, un buen amigo mío Este, que de hecho Fue el que hizo el remix de Be Free Que salió en Europa Y en algunas otras partes Fue el que le dio el disco Antes de que fuera masterizado Y lo escuchó y dijo Oigan, si podemos meternos al estudio Y que le ponga algo en esa rola Pues va Y nos llamó un día Levanto el teléfono Y dice él Y yo así, ¿qué? Es una broma Sí, no, de hecho Pensé que era broma Dije, qué mala broma O sea, muy mala Y luego al final dije Creo que hasta le colgamos O algo así Y volvió a hablar Entonces quedamos ahí En Capital Records en Los Ángeles ¿Y en qué canción colabora? En la de... Street Child Sí, sí, sí Y el video y él hace una parte ¿Y el video? Ah, caray Yo no sé hace de tres años Ah, caray, sí Ah, caray, sí También hace diez kilitos Y un mal corte No, es que... Un super jam, creo Algo así No me acuerdo que... Ah, en el auditorio Ajá ¿Si no? ¡Ay, caray! Y es niña ¿Era mujer? No, pues... Ah, de hecho... Ah, de hecho... Mira, hasta te asustaste Hasta volteaste a haber dicho ¿Qué pasó? No, de hecho, ni siquiera me enteré No, alguien me dijo Oye, viste eso y yo... No, no me enteré de esa parte Hasta que vio el video O sea, cuando te montas al escenario ¿Empiezas a tocar? ¿Te enajenas? ¿Te concentras tanto? ¿O sí estás viendo al público? ¿Sí estás reaccionando? Pues sí, trato de... O sea, sí, sí me meto un poco En el rollo de así No me concentro mucho Porque si veo a la gente Luego como que me distraigo Pero sí, de repente Sí tengo que hacer Como conexión con el público Claro Porque se trae los lentes Exacto Es parte... Es del clan del Gabo Es del clan del Gabo No, y de hecho... Hoy me quité los lentes Esto estuvo muy bien Bueno, no durante el día Oye, este... ¿En qué lugar te has presentado Has sentido alguna conexión física? ¿Híjole? Pues aquí en Guadalajara Todas las veces que he tocado Aquí en Guadalajara O en el DF En Monterrey También es increíble En Australia En Europa También en Estados Unidos En todas partes Realmente, pues... Es que el público es diferente, ¿no? Sí, cambia En Australia, por ejemplo Son de otra vibra En México, pues gritan Claro En Australia no gritan ¿Cómo es un concierto Para allá en Australia? Pues están así como... Brincan los cabros No, y si gritan O sea, se ponen muy contentos Pero no es... No es la foria 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 ¿Con quién has compartido escenario? ¿Qué has dicho? No puedo creerlo tampoco Híjole, pues es que... Varias personas, este... Varios artistas que son españoles Y, este... Algunos italianos también Buenísima onda Y, pues, de todo, ¿no? O sea, poco a poco Vamos conociendo a más gente Y en el estudio Y más es eso, ¿no? Que los invitamos al estudio Nosotros nos invitan Y, pues, nos juntamos Ay, qué padre Vamos a ir No, no, no No, pues, gracias a ustedes Vete, Denise Vete Vete de aquí, Denise Adiós Contra toda la voluntad del tiempo No, como la sexóloga No, como la sexóloga No, como la sexóloga Pero tú, Denise, vete Es lo que les digo No, nos van acá Acá más mujeres Pacotora para echar el chisme Y nos jorran No, oigan, no Qué feo Pero promete que vas a regresar Sí, por supuesto que sí Muchas gracias por tenerme aquí Claro Cuando ganen las chivas Aquí te esperamos ¡Sí! ¡Arriba chivas! Sí, no, claro De hecho, cambié mi vuelo Para poder... ¡Ah, perfecta! Tengo que ver eso Muchísimas gracias Gracias a ustedes Te dieron estrellata esta mujer Pero... Felicidades Muchísimas gracias Perfecto, bueno Les mando saludos Gracias por todo Yo soy Lanisto Street Chat ¡Bravo! ¡Woohoo! Honey, there ain't nothing to stop it Once he gets inside, he can't get out Yo big brother ain't gonna save you Oh, yo little brother Oh, yo mama Oh, yo papa No one comes down here Down here, there's an alley With a son Ain't never seen a face Hell, it's been ages since I've been on the outside We are the little ones We are the little ones We are the little ones We're only on the belly Of the streets the normal people walk We're all on the side of the tracks Deep into the ocean ¡Suscríbete al canal!